Gringo Hum Gringo Hum Gringo Hum Gringo 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 Hum Gringo Hum Pele Gringo Hum Gringo Gringo Go Home Va y rascar la crona Go back to your corner Bitches son un bitch Esas bitches de aquí de zona Lot of blue cracks Ti no sabes ni a donde vas a ti Pegan chopa windadiso Págalo peta como que está cantado ti Papas percebes fake men Tres nos gordos como puños dos roncudos Quedaste farto ti quedaste parvo Robar a un chamaleta como un Fargo Canto canto queres canto testes Saca billetera que che fa con dos por tres Saca a ti che costan os trileros No me quites ollo porque son un sabón son un Gaitero Gringo Hum Gringo Hum Gringo 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 Hum Gringo 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 Hum Gringo Gringo Hum Gringo 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 Pagas caso a Pemán Cobra por decir que fue sol cuando en realidad está a rollar No llegue a esa galega Tengo la umbrella Mala Rebequita no te esquezas de la Porque rasca corta truna Tame en agosto no falla Sonas y nariz vaca pinga Mora Chuzos de punta Pyramids are falling from the sky Y no vai parar tampoco no gran Always great always dark Ondas de 3 a 4, 4, 5, 5, 6 Veces furacanados veniendo a nordés Debo a esprete más de hueses Go back in your motherfucking Hollywood Me cago en Cristo mas Santiago apóstol O dos o Matamoros foi un puro monstruo Fanáticos na Xuntainos por suposto Alabando asasino facendo agosto Albergues, hoteles, u ganchos pirreles A Compostelana que chasele A confesión a lo País do Soles Nadio ve moral e inda que manden os progres Gringo Ham, Gringo Ham Gringo 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 Ham Gringo Ham Pele Gringo Ham Gringo Gringo Go Ham Gringo Ham Gringo 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 Ham Pele Gringo Ham Gringo Gringo Go Ham No meñas que chave Incluso no grave Sempre esta nubrado Back in life Porque somos braves Falle caso a miña crew Non llef hagas caso a mi gurú Odas olas grandes en la trola E o daquela ola de calor Unha carambola elce Contamina hecho marisco Ese que te papas barato Crende todo listo da peli Vacilando rollo risto Mente ese rinaldo Cara madrileño Panoli Gasto en carto público Nei crexe Pois espero que me paguen a cervexe Por riba de nos inda que non os besan Pa que a subvención En nin que se queixa Peña, corre, baite, lisca Non fagase stories Co puto Insta Non xeo localices dando pistas Porque se non paroa No petarase de turistas Peña, corre, baite, lisca Peña, corre, baite, lisca Peña, corre, baite, lisca Paite, paite, voila Bringo hum Bringo hum Bringo Run Bringo gun Bringo hum Bringo hum Gringo boom Bingo boom げ 望 Bringo thirds A more